Hola curiosos y curiosas, seguro que conoces esta serie mítica, Verano Azul. Hoy desde Curioseando lo vamos a hacer un viaje nostálgico que te llevará a los veranos de la infancia de toda una generación. Pero un viaje con detalles ocultos de la producción e historias sorprendentes de los actores. Así que prepárate para un festín de información que te hará ver Verano Azul con otros ojos. Vamos allá. 19 datos imprescindibles de Verano Azul 1. El origen de la idea La serie Verano Azul nació de la mente creativa de Antonio Mercero, un director y guionista conocido por su habilidad para captar la esencia de la vida cotidiana española. Mercero se inspiró en sus propias experiencias y recuerdos de la infancia para crear una historia que reflejara la simplicidad y la belleza de los veranos en la costa. La idea inicial era presentar una historia que hablara sobre la amistad y el crecimiento personal de los jóvenes, pero con un enfoque atractivo tanto para adultos como para adolescentes. 2. El rodaje en Merja El rodaje de la serie tuvo lugar en la pintoresca localidad de Merja, en la provincia de Málaga, Andalucía. La elección de esta ubicación no fue casual. Merja ofrecía el escenario perfecto para representar el idílico verano que la serie buscaba capturar. Sus playas y el paisaje natural de Merja se convirtieron en un personaje más de la serie, y la fama de la localidad creció significativamente tras la emisión del programa. Hoy en día, muchos turistas visitan Merja en busca de los lugares emblemáticos que aparecieron en la serie. 3. El papel de los niños y el adolescente Pancho Uno de los aspectos más interesantes de Verano Azul es la elección del elenco infantil. Los actores que interpretaron a los jóvenes personajes principales fueron seleccionados por su capacidad para conectar con el público a través de su autenticidad y talento natural. El personaje de Pancho, interpretado por Juanjo Artero, fue particularmente significativo. Artero era un adolescente en ese momento, y su actuación fue clave para capturar las emociones y experiencias del personaje. 4. El papel del barco de chanquete El barco de chanquete, conocido como La Dorada, se convirtió en un símbolo icónico de la serie. Este barco, que pertenecía al personaje de chanquete, interpretado por Antonio Ferrandis, no solo era un elemento crucial para la trama, sino que también representaba la conexión entre los personajes y el mar. La embarcación se convirtió en un emblema de la libertad y la aventura, y su presencia en la serie es recordada con cariño por los fans. 5. La canción La canción principal de Verano Azul, titulada Verano Azul, compuesta por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, se convirtió en un éxito instantáneo. La melodía pegajosa y la letra nostálgica reflejaron perfectamente el espíritu de la serie. Esa canción no solo se convirtió en un himno para los seguidores del programa, sino que también ayudó a consolidar el estatus de la serie en la cultura popular española. La serie tuvo un impacto significativo en la moda infantil de la época. La serie ha sido objeto de numerosos homenajes, remakes y referencias en otros medios de comunicación. Además, su capacidad para evocar la nostalgia de los veranos pasados ha hecho que siga siendo relevante para nuevas generaciones que descubren la serie a través de repeticiones y plataformas digitales. A lo largo de los años, los actores de Verano Azul se han reunido en diversas ocasiones para celebrar el legado de la serie. Estos encuentros suelen ser eventos muy emotivos y nostálgicos para los fans, quienes disfrutan viendo a los actores reunidos y recordando los momentos especiales de la serie. Las reuniones también sirven como una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que la serie ha tenido en sus vidas y en la cultura popular. 10. El legado en la televisión española Verano Azul ha sido elogiada por su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana y las experiencias de los jóvenes de una manera realista y conmovedora. La serie ha influido en la forma en que se producen y representan los programas de televisión para jóvenes en España. Su enfoque en la amistad, la familia y la superación personal ha servido de inspiración para muchas otras producciones televisivas. Antes de continuar con las otras 9 curiosidades, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de videos como este. 11. La educación en la serie A pesar de su tono ligero y divertido, Verano Azul abordó temas importantes y educativos de manera sutil. La serie tocó aspectos como el respeto, la responsabilidad y la importancia de la comunidad. A través de las experiencias de los personajes, se transmitieron valores fundamentales que resonaron tanto en el público joven como en el adulto. 12. La evolución de los personajes A medida que la serie avanzaba, los personajes evolucionaron de manera natural, mostrando el crecimiento y el desarrollo personal a lo largo de los episodios. Esta evolución no solo fue un reflejo del paso del tiempo, sino también una forma de mantener el interés del público a medida que los personajes enfrentaban nuevos desafíos y situaciones. 13. La relevancia internacional Aunque Verano Azul es principalmente conocida en España, también ha sido apreciada en otros países de habla hispana. La serie ha sido transmitida en varios países y su enfoque en temas universales como la amistad y el crecimiento personal ha resonado con audiencias más allá de las fronteras españolas. 14. Los destellos de realidad en la ficción La serie logró capturar una sensación de realismo a través de sus tramas y personajes, en parte gracias a las experiencias de los actores y al enfoque de la producción. Muchos de los eventos y situaciones reflejaban experiencias comunes de los jóvenes de la época, lo que permitió a los espectadores sentirse identificados con las historias que se contaban en la pantalla. 15. La historia detrás del final El final de Verano Azul fue uno de los momentos más emotivos y discutidos por los fans. El desenlace de la serie, que incluye la despedida de algunos personajes y la resolución de tramas importantes, fue diseñado para ofrecer un cierre satisfactorio a las historias desarrolladas a lo largo de la serie. Aunque el final fue agridulce, reflejaba el crecimiento y el cambio inevitable que experimentan los personajes. 16. La adaptación al cine Años después de su emisión, Verano Azul inspiró la creación de una película basada en la serie. La película, que buscaba capturar la esencia de la serie en un formato cinematográfico, fue un esfuerzo por llevar la historia a un nuevo público y ofrecer una nueva perspectiva sobre los personajes y sus aventuras. 17. El impacto en la producción de televisión infantil Verano Azul Tuvo un impacto significativo en la producción de televisión infantil y juvenil en España. La serie sirvió como modelo para otros programas que buscaban retratar de manera auténtica la vida y las experiencias de los jóvenes. Su éxito demostró la viabilidad de crear contenido que resonara con el público joven y su influencia se puede ver en muchas producciones posteriores. 18. El valor del guión y la narrativa El guión de Verano Azul es una parte fundamental de su éxito. La capacidad de los guionistas para crear historias cautivadoras y personajes memorables fue clave para conectar con la audiencia. La narrativa de la serie logró equilibrar el humor, el drama y la emoción ofreciendo una experiencia de visualización rica y variada. 19. El recuerdo de los locutores de la serie Los locutores y narradores de Verano Azul desempeñaron un papel importante en la forma en que se presentó la serie al público. Sus voces y la forma en que se integraron en la narrativa ayudaron a dar vida a la historia y a establecer una conexión emocional. Y ahí lo tienes, curiosos. Hemos conocido a fondo los 19 detalles más importantes de esta icónica serie. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Tienes algún otro detalle interesante sobre la serie que quieras compartir? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos para que ellos también descubran estos secretos. Recuerda suscribirte a Curioseándolo y activar la campanita para no perderte nuestras próximas curiosidades. Hasta la próxima y sigue curioseando.